Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro episodio más de G.R.I. con Super Mario 3D World Y bueno, pues vamonos al mundo 4A Rocolocos en el camino Chale Muy bien, pues así llegamos al final de otro episodio más Espero te haya gustado chingos, mi nombre es Leon, ya lo sabes Y nos vemos así la próxima vez con otro episodio más de Super Mario 3D World Con este camino bifurcado Estos van a estar buenos Así que nos vemos y revoluciona tu juego